Ya estamos de regreso y está en la línea telefónica el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Hoy con varios temas, Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, a ti y a todos tus ciberescuchas y cibervidentes. Mira, estoy aquí en la cámara en una reunión, me salí de la reunión, ¿verdad? Estoy componiendo el mundo aquí con unos diputados, nada más que están medios, no quiero ser ofensivo, medios limitados, limitados, voy a usar la palabra limitados, para no decir la otra, ¿verdad? Lo bueno que cuentan contigo. Sí, bueno, estamos tratando de abrirles los ojitos porque yo creo que 400 diputados no tienen idea ni siquiera de lo que se trata, pero bueno, vamos al tema. Mira, hubo una resolución, el primero más importante, ahí te va. Acuérdate que don Ricardo de la Parra Barnas, que dicen que ya se despidió, bueno, pues, pero hoy todavía cobra, todavía está cobrando. Entonces, mira, hubo una resolución, que te la mandé por ahí, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, en donde le corrige la plana, precisamente, a la Dirección General de Gestión Ambiental de ahí de León, o sea, a Ricardo. Y de paso a la unidad municipal, ¿no? Exacto, sí, claro, todo el aparato, ¿verdad? Así es. Pero el responsable, bueno, el irresponsable, pues, es Ricardo de la Parra Barnas, ¿verdad? Que dice, dice que es biólogo, pues, no, no, no debe ser muy bueno como biólogo, porque pues ya tiene 20 años cobrando dinero público, ¿verdad? Ya le gustó, ya le gustó, este, cobrar dinero público sin, sin resolver, sin desquitar su sueldo, digo yo. Entonces, esta es una muy buena noticia, ¿por qué? Pues porque está demostrado, ¿verdad? Que los sistemas y los mecanismos para respetar el derecho a la información, fíjate bien, la cumbre del río, del río de Janeiro, 1992, en la que yo estuve, hablábamos de eso, el principio 10, más o menos dice así, que debe haber participación ciudadana, acceso a la información, transparencia y justicia ambiental. Esos son los objetivos del principio 10 de la cumbre, la primera cumbre formal de medio ambiente a nivel global. Entonces, Ricardo, ¿qué va a saber eso, hombre? Por favor, hombre. Ricardo sabe todo, menos esto. O sea, él sabe cobrar, sabe manejarse ahí con la burocracia y con los panistas. Y como son amigos, acuérdate que son pandillas. Los partidos, yo digo, ¿verdad? Esa es una opinión mía. Camarillas. Son pandillas, son pandillas. Entonces, pues, él es parte de la pandilla de López Santillana y otros. Pero de esto, ¿qué va a saber, hombre? Y acabamos de firmar Escazú la semana pasada, que es un acuerdo regional de América Latina y el Caribe, que más o menos va en la misma tesitura. Está hablando de acceso a la información, de justicia ambiental, del derecho que tenemos a la información, sobre todo en los temas ambientales. ¿Por qué? Porque tienen, perdóname, Javier, pero ¿sabes por qué? Porque esto no es un juego. Estamos hablando del ecosistema. Estamos hablando de la casa, de los recursos naturales. Y no podemos permitir que funcionarios tan irresponsables, tan ignorantes, ineptos y tan corruptos como Ricardo de la Parra, estén al frente de estos organismos que nos tienen que servir, nos tienen que ayudar a proteger el medio ambiente. Yo no estoy en contra del desarrollo, mi querido Javier, y que me oigan bien los de City Park. Yo no estoy en contra de la inversión, para nada. Nosotros queremos que siga habiendo desarrollo, que siga habiendo inversión, por supuesto, generan empleos, impuestos, pero que se hagan de acuerdo con los mecanismos de acceso a la información, del derecho a la información y de proporcionar la manifestación de impacto ambiental que nos escondió Ricardo, tenía que haber estado al público todo el tiempo. A ver, entra ahorita a la web, a ver, entra ahí en la dirección de gestión ambiental y pícale a ver si está la manifestación. ¿No está la manifestación ahí? Es decir, Carlos, digamos que lo que le dice el INAI es aclarar, esclarecer, dejar remarcado que con los temas de medio ambiente hay un interés superior sobre el acceso a la información. Tiene que haber mucho más transparencia. Correcto. O sea, eleva el tipo de interés público que tiene el tema. Así es, porque es un interés público superior. Son los recursos naturales. Y acuérdate que tenemos derechos humanos, tenemos el derecho a la salud y tenemos el derecho humano a un medio ambiente limpio y sano. Está consagrado en el artículo cuarto constitucional. Correcto. Y tenemos un grupo de leyes, ¿verdad? Marco normativo muy completo, sobre todo en acceso a la información, que ya tiene más... Fox fue el que inauguró, acuérdate, en el 2002, creo, en el 2001. Eso fue cuando creó la Ley Federal de Acceso a la Información. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo que tipos, tipos, ¿verdad? Tipos como Ricardo, pues no deben estar en la función pública. Yo no sé si lo vayan a llamar, porque sabemos que también es el amigo de Ernesto, Luis Ernesto Ayala, ¿verdad? Ah, sí. Ahora es el secretario de Gobierno. ¿Cuál es la posición de él? No, bueno, no nos da una posición ni siquiera en la materia en la que se le asignó que fue seguridad, ni en eso se está haciendo un buen vocero, ¿eh? Bueno, yo no sé, pero como son amigos, no voy a hacer que le den una chamba más arriba en el gobierno estatal a Ricardo. No, pues habrá que observarlo. No, hay que ver el seguimiento. Bueno, entonces, terminado ese tema, repito, nosotros, nadie, bueno, cuando menos yo y todo mi grupo de mis amigos, no estamos en contra del desarrollo, para nada. Nosotros no somos conservacionistas a ultrans, para nada. Nosotros lo único que queremos es que tengamos un desarrollo que respete la relación que tenemos con los recursos naturales, y sí se puede, sí hay formas, hay maneras, tenemos reglamentos, leyes, criterios, normas oficiales mexicanas que nos permiten hacerlo bien el desarrollo. Ahora bien, vamos a una buena noticia. Es el primer coloquio del Colegio de Biólogos de México, AC, Asociación Civil. Mis amigos, ¿verdad? Yo tengo una relación muy estrecha con el Colegio de Biólogos de México, a donde, por cierto, no está Ricardo de la Parra. Es que son biólogos de verdad. Esos son biólogos ya de veras, ¿verdad? Sí. Y le mando un saludo cariñoso y respetuoso al biólogo, toda una institución, todo un gran consultor ambiental, Jorge Escobar Martínez, que todavía hoy es el presidente del Colegio de Biólogos de México y a toda su mesa directiva. Y también al biólogo Raúl Enrique Arreaga Becerra, que ustedes lo conocen, porque él trabajó aquí en Guanajuato en el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato, cuando ese instituto más o menos jalaba, más o menos jalaba en el 98. Hace 20 años yo estaba participando ahí. Yo era el representante de 42 organismos, o sea, grupos ambientalistas del Estado, 42 grupos ecologistas, y yo era el representante de todas las ONGs del Estado en el Consejo Ciudadano de Ecología. Así se llamaba, Consejo de Ecología Ciudadano del Estado de Guanajuato, que estaba dentro del Instituto Estatal de Ecología. Ahora ya no. Ahora ya tenemos una nueva Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Ojalá que la nueva Secretaría, Marisa Ortiz Mantilla, o María Isabel Ortiz Mantilla, ojalá que ella en esta nueva estructura de la nueva Secretaría, abra, creen, que se cree un departamento de participación ciudadana, como lo tiene la Semarnat. La Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, tiene la Unidad de Participación Ciudadana y Transparencia. Entonces, ojalá, mando por ahí ese mensaje, esa propuesta, ojalá que en Guanajuato podamos tener algo similar a lo que tiene la Federación, un departamento, una dirección general, para que todos los ciudadanos, organizados o no, también como personas, expertos, consultores, los colegios de profesionistas, por supuesto, las ONGs, todos los que nos interesa cuidar el medio ambiente y los recursos naturales, pues podemos participar organizadamente, organizadamente, ¿para qué? para que ahí podamos discutir, platicar, plantear, proponer y mejorar la gestión ambiental con la participación ciudadana, como lo dice el principio 10 de la Cumbre de Río de Janeiro y como lo dice el Acuerdo de Escazú que acaba de firmar México la semana pasada y que, por cierto, lo tiene que ratificar el Congreso próximamente, el Senado de la República, ¿verdad? Entonces, un poquito nomás, déjame regresarme rápido a lo del coloquio. En el coloquio del Colegio de Biólogos de México, que va a ser en Zacatecas, ya tienes ahí el documento, ¿sí lo viste? Ya, está en pantalla. Ahí está el documento. Ese documento habla de cuatro, o sea, mañana, cuatro, cinco, seis, los tres días de octubre, en Zacatecas. Sí. Y entonces, es un programa enorme, excelentes ponentes, por supuesto, están las autoridades estatales, van funcionarios muy importantes, consultores, va mi amigo Miguel Ángel Casino Aguilar, Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, mi colega, la doctora Cristina Cortinas de Nava, el propio biólogo, Raúl Enrique Arriaga Becerra, que va a hablar de un tema muy interesante, que es el papel de los peritos ante el Poder Judicial. En fin, va a haber mesas de reflexión, mesas en donde van a participar los capítulos, o sea, la versión estatal del Colegio de Biólogos de Baja California, de Chiapas, de todo el país, del mismo Zacatecas, ¿verdad? Van a participar y discutir los temas de actualidad, lo que nos interesa, lo que podemos mejorar en la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque, pues tenemos que hacerlo, y aunque los gobiernos no responden como tú lo estás viendo en León, no responden ni la Federación, ni el Estado, ni los municipios, no responden a estas nuevas exigencias de conservación, de protección, diría yo, más de conservación, de protección al medio ambiente, y sobre todo de protección a la salud. El tema de la contaminación atmosférica también se está tocando en este coloquio, por supuesto, y todos esos temas, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad, ¿verdad? Que nos afecta, que seguimos perdiendo biodiversidad todos los días, que seguimos depredando, que seguimos acabando con los recursos naturales. Bienvenido al primer coloquio del Colegio de Biólogos de México. Yo voy a buscar la manera de que lo hagan luego aquí en León. Ya ves que hace un agosto fue segundo congreso internacional, de ingeniería ambiental, que organizó el Colegio de Ingenieros Ambientales, también mis amigos, Colegio de Ingenieros Ambientales de México, a los que les mando otro saludo también. Ojalá que podamos tener luego aquí a los biólogos, y no solamente a los biólogos, o sea, que en Guanajuato pudiera convertirse ya en un centro que reciba todos estos congresos, todas estas mesas de discusión, de reflexión y de análisis para mejorar la gestión ambiental, en beneficio de todos ustedes, y de nuestra salud, mi querido Javier. Ese es el comentario que te quería hacer el día de hoy. De acuerdo, Carlos, te agradezco muchísimo, vamos a estar pendientes, y nos escuchamos la próxima semana. Otra cosa. Dime. Me pareció muy bueno lo que dijo la secretaria. Hoy tiene razón. Escuché bien, puntualmente la escuché, me gustó su discurso, habló de los ecologistas, y habló de lo más importante, que la lucha para la protección ambiental, pues es una lucha de todos, y en ese sentido tiene razón. Por eso, es importante que ella misma demuestre, que para que podamos participar todos, nos abra ese espacio, de participación ciudadana, de transparencia, para que entonces sí podamos todos, todos los grupos intermedios de la sociedad, que hay muchos, todas estas organizaciones sociales, más la academia, más los consultores, más las ONGs, más las propias autoridades, y los empresarios, podemos entonces sí, entre todos, llegar a un acuerdo y decir, ahora sí vamos a echarle ganas, y vamos a resolver el grave problema, de la contaminación atmosférica, por ejemplo. Esa es mi opinión del discurso. Yo suscribo, Carlos, me parece, la escuché muy elocuente, muy elocuente, y sobre todo, creo que un detalle importante, es que ella desde antes del nombramiento, hizo trabajo de campo, según lo que nos está explicando, hizo trabajo de campo. Sí, ya la llevaron a ver los grandes pasivos, químicas centrales, y bueno, pues que conozca, y que vaya a los tiraderos, para que vea el mugrero que hay, que vaya y que conozca. Empezamos por un buen mensaje, vamos a estar siguiéndola, y evidentemente aquí estaremos analizando también su trabajo, junto contigo. Te agradezco, mi querido, y un saludo a todos tus ciberescuchas, y cibervidentes. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.